La policía habla de la realidad actual de la inseguridad en Cuenca. En muchas de las situaciones ya no se puede responder policialmente, porque muchos de los robos de vehículos son consecuencia de la ingesta de licor. Hay situaciones de chantaje que se ha buscado realizar con varias personas aquí en la ciudad. Por ello que este miércoles, luego de tres horas de reunión, la Asamblea del Consejo de Seguridad Ciudadana adoptó resoluciones en materia de seguridad precisamente para hacerle frente al auge delictivo que está viviendo la URBE. Resoluciones que disponen, profundizar un trabajo de coordinación y planificación de las instancias del Sistema de Seguridad Ciudadana. Conformar una comisión que analice y solucione los nudos críticos entre las instituciones en sus ámbitos operativos. Que el Consejo de Seguridad Ciudadana ejecute su plan operativo anual y planes de acciones inmediatas. Que el Consejo de Seguridad Ciudadana coordine reuniones de trabajo con los medios de comunicación para que también participen de la lucha contra la delincuencia. Que la Asamblea del Consejo de Seguridad se declara en sesión permanente. Y la invitación al ministro del Interior desde la Alcaldía para buscar soluciones. Aquí se le solicitará la declaratoria del estado de excepción. Y para que las Fuerzas Armadas puedan actuar tiene que declararse un estado de excepción. Pero la declaratoria del estado de excepción no solamente la debe tomar el gobierno del Ecuador. Esa declaratoria del estado de excepción debe ser consensuada entre todas las instancias que hacemos seguridad. Paralelamente se continuará con las estrategias contra la delincuencia dispuestas por el gobierno nacional, la policía y los operativos de la Intendencia General de Policía. En este momento estamos realizando un operativo en dos mercados de la ciudad y clausurando algunos centros en donde presuntamente tenemos también la complicidad y asociación ilícita. Si nosotros consideramos que no estamos respondiendo oportunamente, bueno, tendremos que bajar los tiempos de respuesta a la ciudadanía respecto a la investigación procesal penal o a la investigación penal. Al final el llamado para unar esfuerzos. Vamos a trabajar juntos para que los delincuentes sepan que esta no es tierra de nadie, para que los delincuentes sepan muy bien que con Cuenca no se puede jugar así.